Sus cadenas, libertad, Padre mío. Destruye, Señor, toda posesión del diablo. Destruye toda obra de Satanás, Señor. Que ella sepa el instrumento útil para tu obra. Dale una experiencia, oh Dios mío. Oh, Jehová, los ejércitos. En el nombre de Jesús, Padre, rompe sus cadenas, libertad, Padre mío. Que luce, Señor, una persona normal, Padre. Que luce en realidad al país de Estados Unidos, Señor. En el nombre de Jesús, te robo, te suplicamos. Guarda de todo mal, de todo peligro. Guarda de todo enfermedad silenciosa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en tu hija amado, Padre mío. Esta joven tiene proyectos y futuras grandes, Padre. Para que un día predique tu palabra. Para que un día testifique de ti. Para que un día, Señor, hable también del Evangelio. Así que nosotros hablamos también nosotros, Señor. Nosotros leemos como ella. Repite otras cadenas, nos diste libres, Señor. Para conocer tu poder y tu bendición, Padre mío. En tu mano lo dejo a esta joven, Lucy. Lucy de Estados Unidos, Señor. Señor, en tus manos la dejo. Esta joven soltera, en tus manos, le dejo Lucy. Al Dios del cielo, al Dios poderoso. Que cambia y liberta, rompe las cadenas. Escribe su nombre. El griego de la vida no lo abarres nunca, oh Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucy. Señor, ha roto tus cadenas. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Te falta fe? Dile, Señor, muéntenme la fe, dile. Quiero fe, Señor. Dame fe, dile. Dame fe, Señor. Repite, Lucy. Dame fe, Señor. Dame fe, dile así. Dame fe. Dame tu opción, dile. Del Espíritu Santo. Dame el poder del cielo, Señor. Dile. Guarda mi alma, dile. Guarda mi alma. Escribe mi nombre, dile. En el río de la vida. Y no lo aborres nunca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo creo. Dile, yo creo. Que tú eres Jesús. El Hijo de Dios. Me arrepiento, dile. Me arrepiento. Hoy pecados. Ayúdame. No quiero estar así, dile. Ayúdame. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lucy. Lucy. Te queremos. Una vez pasaste conmigo y te di una moneda, un par de monedas. ¿Te acuerdas? Por Girona unió. Te di un par de monedas. Yo dije, te lo doy en el nombre de Jesús, te lo disquecione. Ya.